Este lo llaman el pétulo simple Que ya en dinámica Medio lo empezamos a trabajar ¿Se acuerdan? Pero aquí con la energía es más interesante Porque Estás tú en tu casa Con una reunión con unos panas Tu mamá tiene Un adormito que guinda y cae así de donde pinga Y viene y te dicen Mira pana, párate tú allá Y tú, ¿a dónde? A párate tú allá Y te traen el adormito para acá Si no te pega en la cara Te tomas un short de tequila Completo tú solo Pero si te pega en la cara Me lo como yo El garrito, lo suelta Y el chamo está parado a una distancia Y si el chamo está de física Se para a una distancia Para el eje Vertical se para Si lo subes a una distancia De quitar Te para a la misma distancia A una misma distancia Lo sueltas Y te va a llegar Y te va a llegar aquí A una distancia Y te va a volver Y vamos a ir echando todo Ahora, si eres agoboniado Y te ha aprendido Te paras más cerca Y te hagan un poco No sé si es un detalle técnico ¿Por qué? Porque hay situaciones En que la energía Y se conserva Ahora Yo ahora abro Jago esto hasta acá Y me traigo La cuadernación de tensa En el valor está acá Y lo tendré aquí Yo tengo un ángulo Un ángulo alfa Maldita Vamos a poner el ángulo Maldita Estando en este punto Para los sistemas de referencia Es aquí fijo Ojo Tengo una energía potencial inicial ¿De acuerdo? Ahora Cuando lo subo hasta aquí La energía potencial Inicial Vean que De aquí Se elimino yo creo ¿De acuerdo? De aquí Se elimino yo creo Van subiendo hasta aquí ¿No? ¿Qué perecho que pasa Cuando sueltes esto? Viene el ángulo Y van a subir El mismo ángulo De este lado Asumiendo que no hay roces Con el aire Asumiendo que no hay nada de eso Resulta que la energía Se va a conservar Y el mismo ángulo inicial Con el que tú lo soltaste Va a ser el ángulo entonces Que va a permitir Que haga este Movimiento armónico Así Aquí te introduciendo El tema del movimiento armónico Entonces Energía potencial Aquí en este punto Si a todo esto Logramos Digamos La longitud L Vean que esta misma La longitud va a ser L también Y la Energía potencial Va a estar dada Por un triángulo Rectángulo De ángulo De ángulo Tilda De potencia L ¿De acuerdo? Tengo aquí una posición Que es la componente En X Y tengo aquí otra posición Que es la componente En Y Posición inicial Posición final Aquí el peso Sigue apuntando Hacia abajo Obviamente Pero el vector Posición Para mi sistema De referencia De aquí hasta aquí Sería un vector Que va a ser Hasta aquí Completo No hay palabras Que una componente En X Y una componente En Y ¿De acuerdo? Que si quisiera saber El trabajo Que hay aquí En este punto Tengo un peso Tengo una componente En X Y una componente En Y Y observan Que aquí el peso No hace trabajo Con la componente En X Solo con la componente En Y ¿De acuerdo? Por lo siguiente El vector Posición Vamos a hablar De el vector Posición Estando aquí O puede estar En cualquiera Teniendo un ángulo Loquita genérico En la coloquita Observen Que el máximo Va a ser 90 grados Que es cuando Lo llegas Hasta el techo ¿Cierto? Si esta es tu Posición inicial De la izquierda Aquí en 90 grados Ahora Si la coloquita Daría en la posición Sería En X Aquí Para este ejemplo Menos Y Porque vamos Fundando hacia allá Que sería Esta distancia Si todo esto es L Todo esto es L Esta distancia Va a relacionar Por el cateto Opuesto De este ángulo Tiene que ser entonces L Seno de tita Esta posición En Y Por lo tanto El vector Posición ahí Sería Menos L Seno de tita Y Más Esta posición En J Estaríamos hablando De L Coseno De tita Que toda esta distancia Con el coseno Me da este lado De aquí Este punto El J Apunta hacia arriba Y estoy hacia abajo Y entonces Menos L Coseno de tita En J Esa es el vector Posición Aquí ¿Cuál es la fuerza En ese punto? El peso Pero él también Tiene otra fuerza Que es una dinámica Que es la tensión De la cuerda ¿Cierto? Es la tensión De la cuerda Y las dos componentes Aquí en este punto Para este sistema La referencia Va a sellar Con un angulo tita Que Para este ángulo Que está aquí Observen por favor Que si esta línea Horizontal Y esta otra línea Horizontal Aquí viene El angulo tita Si me lo traigo Para acá Este es el angulo tita Y por aquí También viene Una relación Directa De los angulos Que en dinámica Le hicimos Bien fácil A todo Para la primera referencia Esto no viene En el caso Ahora Para el estudio Lo que vamos a estar Haciéndole nosotros Al movimiento Digamos En la sensación De la energía De péndulo Hay algo importante En los extremos Su energía Cinética Va a ser Cero ¿Por qué? Porque se detiene Porque se detiene Para regresar Ella viene Una energía Se detuvo Para Regresar Se detuvo Para regresar En los extremos La energía cinética Va a ser Cero Solamente Va a tener Energía potencial Que va a depender De la altura H De hecho Yo tengo aquí El Yo tengo aquí El sistema de referencia Pero el sistema de referencia Fácilmente Lo puede colocar Aquí en la parte inicial Así de esta forma Lo puedo poner ya ¿Cuál es la diferencia Entre el sistema de referencia Y el sistema de referencia Aquí? Para este ejercicio ¿Qué diferencia Mantener en el análisis? No es que este margen Que sea Dos cosas distintas Es en el análisis Que va a cambiar Nada Que de aquí A aquí La altura H Es esta distancia Pila con estos detalles Si yo quisiera saber ¿Cuál es esta distancia Desde aquí hasta aquí? L Le resto L seno De la altura ¿Esta distancia no hay más? ¿Era la L seno? L coseno ¿Perdad? Esta distancia Desde aquí Hasta este punto En el cáncer De la centro Para ese ángulo rectángulo Si el ángulo Está dado En este punto Sería L coseno Si agarras A toda L Que es de aquí Hasta aquí Y le restas Este L coseno Para tener Esta altura Pequenita Entonces Si pongo el sistema De referencia Aquí Desde aquí Hasta aquí Arriba Tengo una energía Potencial Porque subió Esta altura Si yo pongo El sistema De referencia Aquí Está a una altura Inicial L Y podemos decir Que de aquí Al acercarse Estaríamos hablando De que tiene Una altura Digamos Por ser Hacia arriba Subió Aquí hay una diferencia También de altura Pero recuerdo ¿Cuánto este punto? Entonces Tu conclusión Tú tienes que Coger El sistema De referencia De la mejor Forma posible De la mejor Forma posible Que te Cuadre Toda la información Al frente En el punto Más bajo En su movimiento El frente Lo viene haciendo F En el punto Más bajo Su velocidad Es Máxima Porque si A ella Se le imprimió Una energía Potencial Ella Ahí Se le imprimió Una energía Potencial Y la Sueltas Cuando llega Aquí abajo Este ángulo Es Cero ¿Si o no? Ese ángulo Es Cero Si yo Defino Mi sistema De referencia De referencia Para el ejercicio Lo voy a definir Es aquí Ojo Pero vean Que quise Escribir Desde aquí arriba Como es la posición Y etc Pero Si defino Mi sistema De referencia Aquí En su estado De equilibrio Ojo En su estado De equilibrio Aquí Para llevarlo Hasta acá Está en reposo Cuando lo sueltas Si O sea Tengo una energía Potencial Inicial Cuando lo sueltas Va bajando Para llegar A este punto Su ángulo Es cero Es decir Ya van a ver A ver Que esa altura Depende de este ángulo Que es el que le Imprime La energía Y cuando llegue A este punto La velocidad Es máxima Hasta que Empieza a reducirse La velocidad De nuevo Llega a la misma altura Y regresa Es un movimiento Ya cíclico Que va a tener Una frecuencia Va a tener Un ala Un periodo Va a tener todo Teóricamente Ahora se está Comenzando A ver Para atrás Gracias